¿Por qué las máquinas y el planto tecnológico ayudan a la gente o las perjudican? Si le quita el trabajo tendría que aportar algo. Estas son todas discusiones que van a tener los trabajadores del futuro. Están a la vuelta de la esquina. Como verán, el mundo no está perfecto ni terminado. Y vienen nuevas luchas. Eso es lo que tengo claro. Si habrá o no habrá revoluciones, no sé. Pero puede ser que la humanidad un día se canse de la gente que despilfarra. Porque es una vieja. Que ni son tantas plantas que no saben ni en qué gastarla. Si gastan una fortuna para ir a mirar la tierra desde arriba cinco minutos. Eso que le llaman el turismo espacial. El nombre de la libertad lo pueden hacer. Y tenemos que bancar. Mientras que hay mujeres en África subsahariana que caminan cinco kilómetros para conseguir los baldes de agua. La humanidad puede, en nombre de la libertad, tolerar semejante despilfarro de recursos. Y no solucionar problemas básicos por la vida. Tendremos tan poca empatía. Ah, yo creo que va a haber lío. Tienen que haber lío. Hace pocos días salió un estudio. Ustedes saben que el PSG... Hay tres o cuatro cuadros...